Te voy a mostrar el suéter de mujer moderno, calidad premium, etiqueta morada grande. En este suéter vas a encontrar alrededor de 160 piezas. Va a venir lo que son largos y cortos. Te va a salir también lo que es algo de tirantes, abiertos y cerrados, varios colores y varios estilos. Si te llega a interesar esta paca, nos puedes mandar mensaje al 915-955-1468 y ahí con mucho gusto te vamos a estar atendiendo. Como te decía, van a salir alrededor de 160 piezas en varios estilos, largos, cortos. Vas a encontrar, si te llega a interesar esta paca, nos puedes mandar un mensaje al 915-955-1468 y ahí con mucho gusto te vamos a estar atendiendo. Si te interesa esta paca, la encuentras aquí en Mastex, donde tú ganas más.